Este lunes se ha presentado parte de lo que va a ser una nueva feria de San Bernabé, caracterizada por tener todos los requisitos para que Marbella entera disfrute de ella. Este año el pregón va a correr a cargo de los del Río, un dúo muy vinculado a nuestra ciudad y que tendrá lugar el martes 7 de junio. La feria de día estará situada en la zona de la Alameda y la de noche en el emplazamiento de Arroyo II, que albergará parte de la programación. Y como saben se está trabajando de manera incansable, como les decía, para que la feria de noche pueda estar en el emplazamiento de Arroyo II, una parcela de aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados, que gracias a la accesión de la familia Ramos Marín albergará parte de lo que consideramos que también tiene un gran atractivo, que es esa feria de noche. En cuanto a actuaciones, comenzará el viernes con el grupo No me pises que llevo chanclas y los mojinos escocíos a las 11, en la zona de conciertos junto al arco de entrada de la feria de noche. El sábado 11, el día fuerte, a las 11 de la noche, tendremos a Cepeda con su gira Sempiterno y a Ana Guerra con Susurrándote lo que nunca te dije. Por último, el domingo 12 culminará en el Paseo de la Alameda con Juanlu Montoya y Antoñito Molina. Este año esperemos que sí, que todo el mundo tenga una feria para disfrutarla. Se está trabajando, como decía, para hacer frente a todos los gustos que puedan tener nuestra población. Esta feria albergará reconocimientos especiales a personas que han contribuido de lleno en Marbella y en su feria. El arco de día llevará el nombre de la tanque, Toñi y su ballet. El arco de noche será en reconocimiento a Ferrer, el de los compadres. Y por último, los fuegos artificiales serán en honor a Guillermo González, el cohetero. Una feria que también hará hueco a los más pequeños con la fiesta Refrescate, el domingo a las 12, en el Boulevard de Pablo Raez.